Hace poco tiempo que la conozco, muy apenas un hombre ser Y tal vez suene demasiado ilógico, pero a primera vista me enamore Como quisiera tenerla de frente, y decirle que quisiera ser Más que su amigo, más que un confidente, que con el tiempo me llegue a querer Y a enamorarla, quiero conquistarla, muero por besarla, espero toparla El fin de semana, declararé mi amor Espero y se me hagan, no aguanto las ganas, de mirar su cara Y con lindas palabras, entrar en su alma, y entregarle mi amor Voy a enamorarla, quiero conquistarla, muero por besarla, espero toparla El fin de semana, declararé mi amor Espero y se me haga, no aguanto las ganas, de mirar su cara Y con lindas palabras, entrar en su alma, y entregarle mi amor Voy a enamorarla, voy a enamorarla, y con lindas palabras, y entregarle mi amor Y con lindas palabras, declararle mi amor Y entrar en su alma, y entregarle mi amor Intenté olvidarte, y me he podido Empezar de nuevo, es un martillo Me consume el tiempo, sin tu cariño Dime como le hago, me estoy muriendo Acaba tu recuerdo, estoy en las redes de tu amor Necesito solución, a este tormento por favor Acaba tu recuerdo, estoy sufriendo, yo necesito tu calor Que me consueles con tus caricias, está en peligro mi corazón Acaba tu recuerdo, soy prisionero, en la cárcel Amor como no tengo salida, debe morirme Acaba tu recuerdo, ataba tu recuerdo Ataba tu recuerdo, soy prisionero, en la cárcel De tu amor como no tengo salida, debe morirme Acaba tu recuerdo Me sorprendió escucharte decir que me dejas Que por más que te quiera, no serás feliz Dices que no te importa, que sin ti me muera Que irremediablemente hoy, te vas a ir Sé que voy a extrañar tus besos y tu cuerpo Es despertar contigo y tomar un café Pero te juro que pronto voy a olvidarte Así que vete, no te voy a detener Vete ya, porque tú lo has decidido Te deseo buena suerte y que mi Dios bendiga tu camino Vete ya, yo me quedaré a olvidarte Tal vez llore algunos días, pero ni tu ausencia Podrá derrumbarme Vete ya, sufre el peor de los castigos No voy a morir sin ti, porque cuando nací Tú no venías conmigo Sé que voy a extrañar tus besos y tu cuerpo Es despertar contigo y tomar un café Pero te juro que pronto voy a olvidarte Así que vete, no te voy a detener Vete ya, porque tú lo has decidido Te deseo buena suerte y que mi Dios bendiga tu camino Vete ya, yo me quedaré a olvidarte Tal vez llore algunos días, pero ni tu ausencia Podrá derrumbarme Vete ya, sufre el peor de los castigos No voy a morir sin ti, porque cuando nací Tú no venías conmigo Tengo una baby que lo que me pidan yo se lo doy Yo se lo doy Es tan hermosa que sin maquillaje me enamoró Mi corazón cuando la veo Se siente en un mundo nuevo Y suena cursi, pero es cierto Por ella soy un príncipe de cuentos Ay, mi chiqui baby, mi amor Ay, mi chiqui baby, mi amor Ay, mi chiqui baby, mi amor Por la tinta y mi amor Mis amigos me etiquetan como un mandilón Sé que estarán igual que yo cuando les llegue el amor Mi corazón cuando la veo Se siente en un mundo nuevo Y suena cursi, pero es cierto Por ella soy un príncipe de cuentos Ay, mi chiqui baby, mi amor 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 Solo quería bailar Mis problemas olvidar Y salir de la rutina Y tomarme unas bebidas Y de pronto que la vi Con sus labios carmesí Me atrapaba su sonrisa Cuando la invitaba yo a la pista Y bailamos Y toda la noche bailamos Como dos adolescentes reímos, cantamos De todo hablamos Y bailamos Y toda la noche bailamos La química fue perfecta Tal vez el amor tocaba la puerta Y bailamos Y bailamos Solo quería bailar Mis problemas olvidar Mis problemas olvidar Y salir de la rutina Y tomarme unas bebidas Y de pronto que la vi Con sus labios carmesí Me atrapaba su sonrisa Cuando la invitaba Cuando la invitaba yo a la pista Y bailamos Y toda la noche bailamos Como dos adolescentes reímos, cantamos De todo hablamos Y bailamos Y toda la noche bailamos La química fue perfecta Tal vez el amor tocaba la puerta Y bailamos Y bailamos Y bailamos Escuchas en vivo a BJ Conan Houston Olvídala No pienses que algún día pueda regresar Tus tonterías Tus tonterías destrozaron La ilusión Y nunca la vas a volver a lastimar Ya se olvidó De todas tus mentiras De tu falso amor Las noches Las noches que pasaba Ella esperándote Se sepultaron en el infierno junto a ti Ahora soy yo El que le da cariño Sin condición Ahora soy yo Ahora soy yo El que la acaricia El mero dueño de su corazón Ella es la reina de mi mundo entero La fuerza de mi existir Ahora soy yo El que la acaricia El mero dueño de su corazón Ella es la reina de mi mundo entero La fuerza de mi existir Ahora soy yo Música ¿Quién diría que serías tú? La que pidiera una oportunidad ¿Quién diría que serías tú? ¿Quién viniera en flor a regresar? Que te de un poquito de cariño Que sin mis besos no puedes estar Pero recuerda que te lo buscaste Al compararme con alguien más Y voy a ser una excepción Para que veas lo que dejaste Te aceptaré por un momento Te voy a hacer lo que me pidas Mis caricias con exceso Pero no por mucho tiempo Porque después de esta noche No te quiero volver a ver Y no quisiera escuchar tus pasos Cuando te vayas al amanecer Porque después de esta noche Que ni tu nombre quiero recordar Yo espero que no se te olvide Que los errores tienes que pagar Porque después de esta noche No te quiero volver a amar Música Y voy a ser una excepción Para que veas lo que dejaste Te aceptaré por un momento Te aceptaré por un momento Te voy a hacer lo que me pidas Música Mis caricias con exceso Música 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 Especialidad en olvidar, te juro que te vas a arrepentir A este corazón no valorar Así como tu cuerpo disfruté, en otros bares yo navegaré Es la mejor manera de borrar, el daño que me acabas de causar Y así como sufrí, que así te toque llorar Claro que duele, y esa es mi gran razón para alejarme Y de que sepas corazón Que así como soy bueno para amar, tengo especialidad en olvidar Te juro que te vas a arrepentir, a este corazón no valorar Así como tu cuerpo disfruté, en otros bares yo navegaré Es la mejor manera de borrar, el daño que me acabas de causar Y así como sufrí, que así te toque llorar Música 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 Música